Sebastián le quise un momento en un juego de reyes de la equestria de Bouta. Campestino de Maran, Bogotá, septiembre 13 de 2019. Rueda del Mundo de Arden, altura de 15. Velocidad y conducción. ¡Gracias! ¡Gracias! En la pista Sebastián Leguizamor montando un paro pres por el club Campestino Rancho. Escolomitar de Cadetes, Bogotá, septiembre 27 de 2009. Final para la Copa Amateur, altura metro 20. Perdón, final para la Copa de Jiménez, metro 20. ¡Gracias! 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 En la pista Sebastián Leguizamor montando un arroz pres de la Liga Ecuestre Alemón. septiembre 27 del 2009 recorrido de desempate para la copa altura 135 en la pista Sebastián Leguizamo montando en Arrores por el rancho Corporación Hacienda Club Campestre de Cajica, octubre 30 del 2009 primera calificativa campeonato nacional de novicios altura metro 20 de Cajica, octubre 30 del 2009 la escena de los ranchos afirmar el покasいた ¡Gracias! 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 ¡Gracias!